En cualquier foro en el que nos invitan, tanto a nivel regional como mundial, el referente para una política integral o lo más cercano a los ejes, digamos, en los cuales Samarck se ha venido desarrollando y pugnando por la democratización de los medios, está implícito en la ley argentina. Entonces, el reunirnos con Sabatella fue una forma de poder reconocer, por supuesto, la voluntad no sólo de que las radios comunitarias tengan un espacio dentro del espectro radioeléctrico o el nuevo reordenamiento, un apoyo institucional para el fortalecimiento y desarrollo, el que este fantasma del desmantelamiento de las propias radios que ha venido y se viene realizando en muchos de los países de América Latina, terminara, y con ello también el que tenga una política integral, porque no sólo el reconocimiento de la radio, sino es el reordenamiento, es decir, la regulación de medios dominantes o de grupos dominantes que existen en muchos de nuestros países y que en Argentina, al parecer, viene una aplicación seria sobre esta ley y que también es sumamente importante en el sentido de que se requiere una reforma integral. Sin lugar a dudas, el reordenamiento del espectro radioeléctrico en tercios creo que es una de las situaciones que dan mucho valor a la propia ley. La limitación a los grupos dominantes también, que, bueno, pudieran dar, no sé, 200, 300 mil permisos o licencias a las radios comunitarias, pero mientras permanezcamos con los grandes poderes concentrados en dos o tres consorcios o corporativos, difícilmente vamos a encontrar un balance entre los medios actuales. Es importante que los países con una gestión democrática tengan marcos regulatorios en donde se observen en igualdad de posibilidades de acceso, de gestión y de presencia en diferentes ámbitos locales, regionales y nacionales, a los tres grandes tipos de medios. Los de carácter comercial, los públicos y los sociales, el tercer sector, sin fines de lucros o comunitarios. Eso es importante y nosotros como AMARC discutimos estos temas y planteamos la discusión en varios países donde ni siquiera hay leyes o marcos regulatorios específicamente para los servicios audiovisuales. Ese ya es un primer avance, que hay una ley específica. Lo segundo es que esta ley haya sido construida de manera participativa, de manera consultada, que haya sido discutida en varios de sus aspectos y extremos. Lo tercero es que haya sido presentado el proyecto en diferentes partes del país. Creemos que eso es muy bueno. Creemos que un mundo con medios participativos, con medios de muchas voces, es el mundo real. Es el mundo de todas y de todos, de los pequeños a los grandes, a los ancianos. Felicito a la sociedad argentina porque se discutan estos temas. Son pocos los países en el mundo que ponen en la opinión pública estos temas a que sean discutidos de esta manera. En muchos, por timidez y por miedo de los que hacen política, se le baja el volumen a este tema, se esconde este tema. Se deja para la última prioridad, cuando es muy importante para fortalecer nuestras democracias.